Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo de compras de despensa. En esta ocasión son compras realizadas en la tienda de Sam's Club. Y pues bueno, les voy a ir mostrando cada producto que trajimos y en algún lugar de la pantalla les voy a dejar el precio de cada producto para que ustedes se den idea más o menos de cuánto cuesta cada cosa actualmente. Y pues bueno, espero que les guste el video, se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. Y bien, miren, voy a comenzar por este lado. Por otro lado, trajimos esta caja de barritas de sabor piña. Trae 28 paquetes y cada paquetito es del tamaño normal. No son ni más chicas ni más grandes. Se nos hacen muy bien esta cantidad por el precio. También nos trajimos este paquete de 3 desodorantes Nivea Men. Este pack de jabón líquido huele delicioso. Este se los recomiendo bastante. También nos trajimos este papel higiénico que últimamente es el que más me ha estado gustando. Se me hace que rinde demasiado. Y lo siento muy bien para el precio. Este contiene 30 rollos. Y dice que cada rollo tiene 600 hojas. También nos trajimos, ya saben de mis favoritos, el quitamanchas de aquí. En esta ocasión estaba al mismo precio que el vanishé, pero aún así decidí traerme mejor este. También nos trajimos este paquete de jabón CES. Trae 10 barras y también son de tamaño normal. Bueno, les digo esto porque a veces suelen venir los productos un poco más pequeños, ¿verdad? Por eso les mencionaba que de tamaño normal el jabón y las barritas. O sea, así como lo encuentras en la tienda o en el supermercado, en bodega o así, de ese mismo tamaño. También este queso panela que está buenísimo, el de esta marca de aquí de la tienda, de este member. Está súper rico. También, pues ya saben, la chuchería no puede faltar. Y nos trajimos una de rufles y una bolsa de toritos nacho. Estaban en dos por, no recuerdo cuánto. Bueno, ahí en la etiqueta decía 98 pesos, pero ya ven siempre al final de cuentas sale un poquito más caro ya cuando vas a pagar. O a veces sale más barato o a veces sí te respetan el precio que viene ahí marcado. No sé por qué hagan eso, ¿verdad? Pero pues como les digo, de todas formas ya vieron aquí en la pantalla cuánto fue el precio real. Y pues nos trajimos estos dos. También nos trajimos estas dos botellitas de vino del Trinio. Bueno, este nunca lo he probado. He probado el tinto normal de aquí y el rosado y están muy ricos. Pero nos trajimos este que dice Lancelota o Lancelot. No sé cómo se pronuncia. Vamos a ver qué tal está. Es este de tapa como moradita. Y este Moscato. Vamos a ver qué tal está. Tampoco lo hemos probado. Solamente el tinto y está pues muy rico. Vamos a ver estos, ¿verdad? Y nos trajimos este Nescafé de CAF o descafeinado que es el que a mí me gusta tomar. Y también este de Stevia. A nosotros nos dijeron, bueno, a mí me dijo una nutróloga que este era una excelente opción si quieres comprar un sustituto de azúcar. Porque tiene Stevia, que realmente es Stevia y tiene monk fruit o fruto del monje. Dijo que este era bueno porque, miren, aquí te señala que sin azúcar. Porque otros, si tú compras como Canderel o el que dice es Betia en lugar de Stevia, sí llega a contener, no contener azúcar, pero dice que sí te empieza a crear como el mismo efecto del azúcar después. Y dijo que este era bueno, incluso aquí dice, miren, sin sucralosa, que es lo que contiene como el canderel y otros sustitutos de azúcar. Que al final de cuentas termina siendo como el azúcar, ¿verdad? A mí se me hace bien. Y pues bueno, nos trajimos este. Y también estos, unos bagels que están bien buenos, también son de esta marca, miren. New York Deli Bagel, Deli and Bagel. Y bueno, aquí no les, no la subí, pero también nos trajimos las croquetas para nuestra perrita más grande. Siempre se las hemos comprado ahí. Le variamos, a veces compramos una de empaque azul y a veces una de empaque amarillo. Le caen muy bien y pues, si gastas un poquito, pero les duran bastante. Y como extra, que esto ya no es nada de despensa, pero pues igual se los quiero mostrar para que vean, chequen precios y calidad de la ropa. Nos trajimos este pack de pantaleta. Esto es para mí y es de la marca Champion. Por ejemplo, aquí hay algunas marcas de ropa que me gusta a mí. Por ejemplo, de ropa interior. Está una que se llama Vanity. Ay, bueno, por aquí les dejo escrito y sale muy buena la pantaleta de esa marca. Y ahora me quise traer esta de marca Champion. A ver qué tal salen. Yo creo que muy buenos. Por ejemplo, también les decía de otra marca de ropa de aquí. Los calcetines o tines para mujer de la marca Náutica. Ay, no. Son una delicia. Me encantan. Este, para que prueben, si no los han probado, ¿verdad? De aquí, de esta marca. Bueno, de estas marcas que les digo, ¿verdad? Y este pues se siente bien aquí al tacto. Vamos a ver qué tal. Y mi esposo se trajo estos dos pantalones. Dice que esta marca le ha salido muy buena. Van varias veces que compran pantalones de esta marca, que es Mustang. Y dice que están muy cómodos, que no se le aguadan. Ya ven que a veces la mezclilla como que se va aflojando bien rápido. O sea, te la pones y estaba como apretadita y va transcurriendo el día. Y se te hace bien aguada. Y dice que no, lo siente todo el día súper cómodo la mezclilla de esta marca. Y se trajo este negro y este azul. Y pues bueno, en esta ocasión estas fueron todas las compras que realizamos. Espero que les haya gustado y servido este video. Cuídense mucho. No se vayan sin revisar la cajita de información. Que ahí siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme. Si es que aún no me siguen. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.